¿Qué tal amigos? Muy bien nos ponen en nuestra presentación, muchas gracias a la gente de Rotary Club que nos invitó, a la gente de la Feria de Torreón, como no pues, al rector, don Pablo Sano Cantú, aquí estamos con mis copas, acá con la raza, acá, Roberto, Panchito, todo, todo muy bien. Y pues bueno, seguimos, al reto les mandamos más de información, esto fue Hechos PM.